Los primeros 20 buses articulados de MetroPlus llegaron provenientes del puerto de Buenaventura. Como está prometido, los vehículos empezarán a rodar el 22 de diciembre en la troncal Universidad de Medellín Manrique. La inversión en buses del sistema, incluyendo 38 padrones y 267 alimentadores, supera los 7 millones de dólares. Los articulados tienen dos cuerpos con una capacidad para transportar hasta 160 pasajeros con acceso por la puerta izquierda a nivel de las estaciones. Creemos que va a ser una operación que va a mejorar todo el tema de movilidad, a prestar un gran servicio. El sistema integrado de transporte del Valle de la Burrá calcula movilizar 800 mil pasajeros diariamente, más de la mitad de lo que transportan en la actualidad las rutas públicas.